Octubre es el mes del hijo. El CIFA y los comercios del microcentro premian tu compra con un gran sorteo de miles de pesos en premios. Comprá en los comercios adheridos, deposita tus cupones y mucha suerte. El sorteo se realizará el día 7 de noviembre y lo podrás escuchar íntegramente en Destino Costa de Oro Radio. Porque todos somos hijos, nos merecíamos una promoción en sí. Organiza Centro Comercial Industrial y de Fomento de Atlántida y tus comercios amigos del microcentro. Los que trabajan para ofrecerte lo mejor todo el año.